La madrugada del 24 de agosto del 2023, en hora local de Rusia, se produjo un hecho inusual que les vamos a contar en este nuevo video informativo. Una lancha con unidades militares ucranianas se infiltraron en el cabo de Tarhankut, en Crimea. Allí, un bañista ruso, según el relato de medios militares eslavos, dice que sometió a un saboteador de la fuerza SAFU que irrumpieron en el lugar. Esto se dio en el marco de la conmemoración del Día de la bandera de Ucrania, y según el contexto informativo presentado, se habla que un grupo de unidades militares ucranianas llegaron y hasta desembarcaron a bordo de dos lanchas inflables, describe la zona como el cabo de Tarhankut, hechos que fueron reseñados por parte de la defensa ucraniana como una significativa incursión militar en el territorio de la península de Crimea. Y estas son imágenes que han sido presentadas por el mismo Ministerio de la Defensa de Rusia, en donde muestran al grupo de militares ucranianos que apuntaron contra los bañistas rusos y regresaban después de la incursión a este territorio controlado por la Federación. Desde el Ministerio de la Defensa de Kiev han reportado que en esta incursión habría un enfrentamiento entre la embarcación y soldados rusos causando unas bajas a las filas de la Federación y daños a embarcaciones de la flota naval rusa del Mar Negro. Sin embargo, debemos señalar que el reporte del Ministerio de la Defensa de Rusia no confirma la veracidad de la información entregada por las autoridades ucranianas. Según los medios eslavos, en la península detallan el lugar exacto donde sucedieron los hechos, tal cual como se los había dicho al principio del video. No fue ninguna base militar el lugar donde sucedieron los hechos, sino una playa de la península de Crimea, Tarkankut, donde también negaron la información de algún enfrentamiento entre soldados rusos y unidades ucranianas en el sitio, donde en ningún momento mencionan el papel protagónico de un turista ruso que valientemente habría sometido y desarmado a una unidad ucraniana al desembarcar en Tarkankut. Hecho particular que no ha sido mencionado en los reportes oficiales y que lo estamos sustentando en reportes de medios eslavos. La embarcación finalmente huyó del lugar luego del intercambio de fuego con los bañistas. Según un comunicado que está entregando el Ministerio de la Defensa de Rusia en las últimas horas, se sabe que de los 30 integrantes de grupos de fuerzas especiales que han intentado filtrarse en la península de Crimea, 20 de ellos han caído en manos de la artillería rusa en las últimas 24 horas. Sobre este asunto, aún no ha sido comunicado oficialmente por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia y qué pasó con la unidad ucraniana que fue sometida por el bañista ruso. El ejército de Ucrania dijo que sus unidades ampliaron sus avances en el Frente Sur en la región de Zaporilla y permanecen en la ofensiva alrededor de la ciudad oriental de Bakhmut. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas dijo este jueves que las unidades lograron en dirección a Novodanildovka y Novopropika consolidando sus posiciones, infligiendo fuego de artillería contra los objetivos enemigos identificados y llevando a cabo operaciones de contrabatería. Mientras tanto, el Estado Mayor dijo que en el sector de Bakhmut, las fuerzas de defensa continúan llevando a cabo acciones ofensivas al sur de la ciudad consolidando sus posiciones. De otro lado, por parte del reporte que está entregando a diario el Ministerio de la Defensa de Rusia, se habla que los sistemas de defensa rusos repelieron nuevas acciones por parte de la SAFU. Según detalle de información, han derribado un cohete modificado S-200 en la provincia de Kaluga y tras estas acciones se detallan las últimas horas. Los sistemas de defensa rusos repelieron una acción masiva de drones contra la península de Crimea. 42 en total, 9 de ellos fueron abatidos por los sistemas de defensa de Rusia y los otros por medio del sistema de defensa electrónica. También se habla de la tensa situación en la zona de Zaporilla, la eliminación de un centro de toma de decisiones de la SAFU. Según el portador del ejército ruso, el teniente general Igor Konachenko, se lanzaron varias acciones de artillería pesada contra almacenes de equipos occidentales y una base de radares y al menos dos sistemas de misiles antiaéreos de Ucrania. En las últimas horas, y vamos a cambiar para Estados Unidos, Trump se entregó a las autoridades por el caso de injerencia electoral en Georgia. Se trataría del cuarto caso penal que se abre contra el exmandatario y segundo en el que se le acusa de intentar subvertir los resultados de la votación. El contexto de la información dice que el expresidente Donald Trump este jueves llegó a la cárcel del condado de Fulton en la ciudad de Atlanta para entregarse a las autoridades en el marco del caso judicial por intermisión electoral en el estado de Georgia. Frente a la prisión se concentraron manifestantes que gritaban eslogans dirigidos contra el fiscal del distrito Fanny Willis, quien acusó al político y a otras 18 personas de intentar revertir los resultados en el 2020. Encierran a Fanny coreaban los simpatizantes de Trump. Los registros de la cárcel muestran que el exmandatario fue puesto bajo arresto y fichado con el número del recluso P011358009. Trump se ha convertido en el primer presidente actual o anterior con una ficha policial en la historia de Estados Unidos. Tras completar los registros necesarios, el magnate quedó en libertad bajo fianza que fue acordada previamente y se fijó en 200 mil dólares. La fianza incluye un cargo de 80 mil dólares por presuntamente violar la ley de organizaciones corruptas influenciadas por la extensión conocida como la ley rico o 10 mil de dólares por cada uno de los 12 cargos adicionales. Asimismo, el expresidente pasó en la cárcel en un total de 20 minutos y se dirigió hacia el aeropuerto luego de los 20 minutos al aeropuerto internacional Harsby Jackson de Atlanta para regresar a Nueva Jersey. ¿Cuál fue la reacción de Trump? Una vez en el lugar, Trump comentó y se dirigió a los periodistas para comentar su arresto, diciendo que era un día muy triste para Norteamérica y que nunca debió suceder. Dijo el expresidente del aeropuerto, si se desafió una elección se debería impugnarla. Indicó, pensé que las elecciones habían sido amañadas, unas elecciones rojas, debería haber todo el derecho de impugnarla. Declaró, lo que ha ocurrido aquí es una parodia de justicia. No hicimos nada malo, no hice nada malo y todo el mundo sabe que nunca he tenido tanto apoyo, insiste Trump asegurando que su arresto es una interferencia electoral. La nueva imputación se da en un momento en el que Trump lidera las encuestas entre los candidatos republicanos que buscan la nominación presidencial del partido para los comicios en el 2024. Por su parte, ha calificado en más de una ocasión como persecución política las investigaciones en su contra, instrumentadas por parte de la administración del actual presidente Joe Biden. Realmente creo que es un día muy triste para Estados Unidos. Nunca debió pasar. Si cuestionas unas elecciones, deberías poder hacerlo. Pensé que eran unas elecciones y debería tener el derecho de hacerlo. El gran jurado del condado de Fulton imputó la semana pasada a Trump, quien acusó de haber estado intentando revertir su derrota en el estado de Georgia tras las elecciones presidenciales del 2020 y se trataría del cuarto caso penal que se abre contra el exmandatario abierto en el segundo en el que se le acusa intentar subvertir los resultados de la votación. Y nos vamos para Níger. La Junta Militar de Níger anunció este jueves que autorizarían a las Fuerzas Armadas de sus vecinos Burkina Faso y Malí para intervenir en el territorio en caso de una agresión. Se conoce en la última jornada. Los ministros de Asuntos Exteriores de Burkina Faso y Malí, Olivia Rowamba y Abdullaye Diop visitaron Niamé, la capital nigerina, donde fueron residuos por el general Abdu Maram Netiani. Juntos celebraron la firma de las órdenes que autorizan a las Fuerzas de Defensa y de Seguridad de Burkina Faso y Malí a intervenir en territorio nigerino en caso de agresión, según el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Níger. El ministro de la Defensa de Burkina, Kasson Kodubali, declaró la semana pasada que su país estaría preparado para la agresión de los países del bloque de África Occidental contra Níger y estaría dispuesto a apoyar a su vecino. Estamos esperando una agresión. En cualquier caso, nuestro jefe de Estado ha dicho, estamos preparados. Apoyamos a Níger, dijo el ministro en una entrevista que concedió al diario eslavo Riano Bosti. La Unión Africana anunció este martes que decidió suspender todas sus actividades en Níger tras el bloque de Estado perpetrado a finales de julio. La medida se impone hasta el restablecimiento efectivo del orden constitucional. La decisión se produce después de que el organismo estudiara la decisión de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental de llevar a cabo una posible intervención militar en el país, donde desde hace casi un mes se gobierna la Junta Militar y evaluarán las implicaciones económicas, sociales y de seguridad con este paso. Uno de los estados miembros de la CDA más decididos sobre este asunto es Costa de Marfil. Así, el presidente del país, Alassane Oktara, aseguró a principios de agosto que el país participaría en la operación junto con Nigeria y Benin. Estamos decididos a restituir al presidente derrocado Mohamed Basun en su puesto, declaró señalando que su país entregará un batallón de militares y que ya ha hecho todos los preparativos financieros para esta acción y el restablecimiento del orden en Níger.